¡Hola! ¿Cómo están? Yo me voy a un nuevo video en mi canal Bueno, el día de hoy El día de hoy, hoy estoy muy alistada Porque hoy tengo que ir a las cosas de mi prima Ya me dañé todo Y me voy a ahorita a la última ¿Más? ¿Más? ¿Cosa? ¿Cadena? ¿Casi qué? Pero... ¡Soy un alcohol! ¡Tené! ¡Se me murió! ¡Mira! ¡No puede! ¡Mira! ¡Mira para los papás! 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 y tanto para irse en la cocción bailarse muy bien y bailarse todos los días el cuerpo o el pelo alguno ya se va a dar yo odio las moscas miren 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 ahí está bueno y les quiero mandar muchos saluditos a todos a la vida única de mi canal y nunca la hacen hagan la dinámica para que tenga un saludo en el próximo video, o sea mañana like, suscríbanse comenten sus nombres y pongan listos en los comentarios bueno no comenten nada no, no voy a dar nada de saluditos porque nunca voy a dar nada de saluditos porque no sé Bruno me vas a mi agurir adiós un saludo en el próximo me